Entre los objetivos de un proyecto podemos distinguir dos tipos, objetivo general y objetivos específicos. El objetivo general de un proyecto es su propósito central, el para qué, y debe dar cuenta de aquello que se pretende haber logrado luego de implementar el proyecto. Los objetivos específicos, más concretos e inmediatos, son el cómo voy a lograrlo. Pueden definirse como el medio necesario para lograr el objetivo general. Para finalizar, revisaremos algunas de las características que debemos tener presentes para una correcta enunciación de los objetivos. Realistas. Plantear objetivos que puedan lograrse con los recursos disponibles. Precisos. Es fundamental explicitar quiénes se beneficiarán y en qué medida con el proyecto. Claros. Utilizar un lenguaje sencillo que pueda ser comprendido fácilmente por cualquier persona. Y formular cada objetivo en una única oración. Medibles. Los objetivos deben estar expresados en términos verificables. De esta manera, al finalizar el proyecto será posible observar en qué medida los objetivos del proyecto pudieron cumplirse.